El 17 de octubre Se le concedió a la ley Y Agapito Casanova Se presentó a Monterrey Se presentó a Monterrey Al gobierno del estado Le levantaban el falso Que andaba de rebelado Yo no ando en contra del gobierno Tampoco ando rebelado Ando salvando mi vida Desde que maté a mercado Es el mayor rentería Era jefe militar Se tendía sobre el caballo No le fueran a pegar El caballo que montaba Se llamaba al número uno Para salvarle la vida Como el alas a ninguno Cuando salía a los campos Se paraba y lo contaba Le daba gracias a Dios Y al caballo que montaba El rancho de la soledad Que habita en la melodía Donde me agarraba Las dos paleros Y la rentería Sale pues Ahí quedamos Ahí quedamos Agapito Casanova Un corredito por ahí también Viejito Pero bonito Esos que quedan por ahí Sale pues Continuamos con más música ¡Gracias!